Buque de combate costero. El buque de combate litoral, LCS, está diseñado para derrotar a las defensas costeras de países a los cuales el imperio quiere conquistar. Facilitan el acceso y dominio del campo de batalla en aguas costeras. Son muy rápidos, maniobrables y tienen mucho poder de fuego. Esta nueva clase de buques de guerra de la Armada de Estados Unidos LCS, proporcionan las capacidades de combate necesarios y la flexibilidad operativa para ejecutar misiones centradas cerca de la costa como, limpiar zonas minadas, destruir submarinos y eliminar las defensas costeras. El diseño de estos navíos piratas es de Lockheed Martin y están disponibles en múltiples configuraciones que se adaptan a las necesidades de invasión, a otros países, según las demandas de recursos naturales del poder industrial del imperio. Este diseño es conocido internacionalmente como buque de combate multimisión. Estos buques de guerra clase LCS son de arquitectura abierta lo cual maximiza su flexibilidad, permitiendo a sus comandantes adaptarlo rápidamente a las cambiantes necesidades de sus misiones. Ahora Pinky y Cerebro tienen un arma mortal para conquistar el mundo.